Este no es un video como el resto, no me importa la edición, no me importa el sonido, no me importa modular bien siquiera, estoy destrozado. Una parte de mi vida se acaba de ir con una persona que ni siquiera llegué a conocer, una parte de mi niñez se acaba de marchitar con una noticia que sabía que en algún momento llegaría, pero que ingenuamente pensaba que no llegaría tan pronto, de hecho nadie lo esperaba, y por sus últimas declaraciones él tampoco lo hacía. Estaba feliz, estaba emocionado esperando sus nuevos proyectos, proyectos que nunca verá salir, parecía tan contento y por lo que sabíamos estaba trabajando muy normal hasta este momento, incluso haciendo dibujos que demostraban el increíble nivel que aún tenía, a pesar de su edad, a lo cual me pregunto, ¿qué pasó? Se dice que el maestro no estaba enfermo, que no tenía ningún tipo de problema, estaba trabajando normalmente como siempre lo hace, no sé qué pasó, Choca muchísimo saber que partió hace ya algunos días y nadie sabía nada, pero esto fue por misma decisión del maestro, sabiendo lo famoso que es, y sabiendo cómo era él, quiso hacerlo lo más privado posible, y particularmente me afecta bastante el saber que no ha recibido el cariño de la gente en esos momentos tan difíciles, la noticia fue demasiado repentina, definitivamente fue un balde de agua alada, ha pasado ya muchas horas desde la noticia, y aún no logra asimilar todo lo que esto significa, definitivamente, aún no somos conscientes de lo que significa el nombre de Akira Toriyama para el mundo del entretenimiento en general, es algo tan grande, tan glorioso que en serio me pregunto si algún día lo podremos llegar a entender, lo más jodido de todo es que probablemente esto haya sido consecuencia de algún accidente, debido a que el maestro Toriyama sufrió un hematoma estructural, esta no es una enfermera como tal, o no en la mayoría de los casos, porque como dije, hasta donde se sabía, el maestro Toriyama nunca tuvo problemas de este tipo, estaba trabajando sin ningún tipo de problema, este tipo de eventos puede ser muy repentino, inesperados, y pueden ser causados por varias cosas, y la más probable o común es después de recibir un gran golpe en la cabeza, el saber esto lo hace simplemente más jodido, el simple hecho de pensar de que el maestro aún tenía muchísimos años por vivir, y que un evento externo frenó todos esos años que aún no quedaba para poder disfrutarlo, jode de una manera bestial, es como si directamente no lo hubieran arrebatado, el día de hoy salieron también a decir que el maestro Toriyama estaba enfermo hace un año, pero no sabemos si se trataba de esto mismo que le ha quitado la vida, todo esto sigue siendo demasiado confuso, y sinceramente no sé qué pensar de todo esto, parece broma que vimos esta ilustración como cualquier otra, sin saber que muy posiblemente estamos ante la última ilustración que ha sido dibujada por el maestro Akira Toriyama, y que salió a la luz cuando él ya no estaba entre nosotros, la vida es caprichosa, y estos momentos nos dejan sensaciones muy amargas en el cuerpo, hace unos días estaba hablando sobre los planes de Akira Toriyama para el futuro, estaba hablando de todo lo que el maestro tenía preparado para nosotros, las cosas que lanzaría al mundo, ingenuo yo, que no sabía que mientras me imaginaba todo ese futuro disfrutando de sus nuevos proyectos, el maestro Akira Toriyama ya no estaba con nosotros, y esas palabras se terminaron convirtiendo en simples deseos que nunca podrán ser, conozco Dragon Ball desde que tengo uso de razón, no recuerdo la primera vez que conocí la serie, siempre lo hice, no existe un momento en mi vida en donde Dragon Ball no haya estado presente, desde mi niñez hasta el día de hoy, sigo llorando, riéndome y divirtiéndome con los viejos y nuevos momentos que nos ha regalado todo este universo, Akira Toriyama creó algo que a cada uno nos tocó, de una u otra manera, algo que nos dejó marcado a todos nosotros, y eso es algo que ni siquiera el tiempo podrá borrar, es una obra que empezó sin siquiera saber en el fenómeno cultural que se terminaría convirtiendo, sus personajes e historias son algo simplemente irreemplazables, el momento más destacado de mi infancia, y el primero que recuerdo de la serie fue la transformación de Goku en Super Saiyan 3 en la saga de Majin Buu, toda mi vida había conocido la serie, pero ese es el primer recuerdo que tengo presente, en esas noches donde lo más importante era salir con tus amigos a jugar fútbol, ver una pantalla de televisión a lo lejos, y ver a Goku en una transformación rara que le hacía crecer el cabello y que además le daba cara de villano, causó tal impacto en mi que se convirtió en el primer recuerdo que tengo de la obra, o al menos el que más tengo presente, gracias a esta serie conocí a mucha gente, he dedicado muchos años en informarle todas las novedades de la serie, y compartiendo mi pasión y opiniones con ustedes, gracias a esta serie conocí a mi pareja de años, la persona con la que pienso compartir el resto de mi vida, gracias a esta serie e incluso en los momentos más difíciles, salir adelante siempre valía la pena, porque llegaba cada sábado, y con Dragon Ball Super se me olvidaba absolutamente todo, todo lo malo se iba en esos 20 minutos, no me voy a alcanzar toda esta vida para agradecerle a este hombre todo lo que ha hecho por mi, ha pasado muchas horas desde que me enteré de la noticia, y todo sigue tan difuso, jamás pensé llorar por alguien que ni siquiera conocía, y con él se fueron mis sueños de conocerlo en algún momento, nunca le podré decir lo agradecido que estoy con él, soy una persona que jamás le ha importado la partida de famosos o celebridades, pero él, él era diferente, era especial, la cantidad de mangakas que han salido a lamentar su partida es la misma cantidad de obras increíbles que pudimos disfrutar gracias a él, la cantidad de obras que nacieron bajo influencia de él simplemente no se puede contar, no se puede medir, seguirán pasando los años, y seguirán haciendo obras que beban de lo que el maestro Akira Toriyama dejó en esta industria, no exagero en nada al decir que es una de las personas más influyentes en el mundo del entretenimiento en general, por algo su partida está haciendo tan grande, hay huellas que ni siquiera el paso del tiempo puede eliminar, y esta es una de ellas, Akira Toriyama se convirtió en esa estrella que nunca dejará de brillar, porque sus obras son las encargadas de llevar su nombre a lo más alto, e incluso si él ya no está presente para poder verlo, me duele mucho, me duele bastante el hecho de que se haya ido sin saber lo importante que era para el mundo entero, las increíbles muestras de cariños que está recibiendo de todos, sin importar el medio, sin importar absolutamente nada, canales de fútbol, canales de videojuegos, canales de noticias en general, celebridades, gobiernos, el mundo entero se paralizó con esta lamentable noticia, demostrando así como este hombre hizo algo que nadie jamás podrá olvidar nunca, el 1 de marzo debería ser considerado el día internacional de Akira Toriyama, porque una persona que haya influido tanto como él no nace todos los días, solo quiero dejar mis sentimientos en este video, próximamente hablaré de todo esto de forma mucho más informativa, mucho más analítica, ahora solo quiero dejar salir estos sentimientos, una parte de mí también se acaba de ir, y en ese vacío quedó una infinita sensación de agradecimiento para el hombre que creó Dragon Ball con el único fin de entretener a los niños japoneses y terminó enamorando al mundo entero, una parte muy importante de mi vida fue feliz gracias a este hombre, muchísimas gracias a Akira Toriyama, el creador de grandes momentos inolvidables, una y mil veces muchas gracias, espero de todo corazón que tu alma pueda descansar en paz, jamás olvidaré lo que hiciste por mí, jamás olvidaré lo importante que eres para mí, muchísimas gracias por haber existido.